¡Pero no tenemos ni idea de a dónde está yendo! Creo que sabes tan bien como yo a dónde está yendo. Es triste que en esa nave no haya un baño como para que pueda hacer mis necesidades. Sí hay un baño. Nada más no te quieren dejar usarlo. Estos hijos de... Pará. ¿Vos sos yo? Sí. Yo soy la carzmila real. Eso significa que soy un recuerdo. ¡Pero pará! ¿Qué estás haciendo? Sosteneme esto. Ok, ¿y esto qué? Oh, buenos días. Eso fue una larga siesta. Tu cuerpo ya cicatrizó. Así que no debería sentir dolor. Hablar... Duele. Eres una bebé. Es solo una hemorragia interna. ¿Quieres té? Quiero... Morir. Sí, te entiendo, hermana. Ya pasé por eso. Pero morir es imposible aquí. Solo te reinicias y volverás a sufrir el mismo dolor. ¡Guau! Qué aburrida eres cuando no estás de parlanchina. Hay una forma de recuperarte de eso. Bienvenida a la zona de las pesadillas. Cuando intentaron reiniciarme, me separaron de la señorita arcoiris. Entonces me escapé y me enviaron un par de guardias a matarme. Pero no pudieron contra mí y los arrojé a una fosa común. De vez en cuando vienen algunos a molestar, pero... Y entonces me golpeó repetidas veces, ¿eh? Ya entendí. Voy a hablar con ella. Podés retirarte. Te dije que puedo estar sola. No necesito que me vigilen todo el día. Pero es importante por si... Por si aparece Marta, sí. Ya entendí. Lo decís todo el tiempo. Dios, ojalá pudiera no escuchar nada por un solo día. Si te dejara tan sola como querés, terminarías loca. Pero seguramente vos no estuviste encerrado en un calabozo horrible. No, tenés razón. Pero estuve encerrado en mi casa por un par de días después de lo que le pasó a mi familia. Una casa llena de recuerdos horribles. ¿Cómo haces para estar siempre tan feliz con todo lo que te pasó? Pasé tanto tiempo triste por eso que... No quería estar más triste. ¿Y elegiste convertirte en un payaso? Me gusta ser así. De esta manera voy a la gente feliz. ¿Y quién te hace feliz a vos? Vos me haces feliz. Ah, te quiero, aunque seas un payaso. Yo también te quiero, payasa. Casila Roja. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Estabas diciendo que en este lugar podés cambiar de forma a voluntad. Dino me habló de este lugar un par de veces. Decía que con un cubo podías controlar todo a voluntad. Eso la veis hermosamente. Yo soy el egoísta porque voy a ponerme... Buenos días. ¡Eh, Marta! ¿Qué haces acá? Recientemente ha despertado mi curiosidad eso que haces tú de crear personas. ¿Pero no era que no se podían crear cosas porque eso iba a llenar espacio en la memoria? Algo pequeño no hará daño. Ah, Marta, te hacés la artiga pero soy re buena. Vení, vení que te enseño. Lo primero que tenés que hacer es poner las manos así. ¿Así? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora tenés que pensar en algo. En lo que quieras crear. Quiero crear una persona. Y bueno, pensar eso, pensar en una persona. ¿Qué es esta vasofia? Es la persona que vos creaste. Este pedazo de cartón derretido con apariencia popo difícilmente puede ser considerada una persona. ¿Hay alguna forma de repetirlo? Y la única forma es matarlo. Está bien. No, 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 ¿qué estás haciendo? Desde el principio de tu existencia tenías un propósito. Acompañar y guiar a tu hermano. Él permaneció dependiente a ti hasta que ya no te necesitó. Ustedes me enseñaron que no soy el sistema inmune. Solo soy un invento de subconsciente. Casi toda mi vida viví una mentira. Me gusta pasar tiempo con ustedes para descubrir que soy en realidad. Porque aunque me moleste admitirlo, ustedes me hacen sentir bien. Así que quiero devolverles un poco de ese bien. ¿Te pensás que podés venir acá, a mi casa, molestarme y después venderme un discursito barato sobre cómo sos buena hora? ¿Qué es la cosa? Me sentí perdida, amada, pero también rechazaba ese amor. Quería escapar, escapé, no sabía qué hacer. Tantas personas estaban en mi vida. No, no lo estuvieron todavía. Jamás lo estarán. Porque yo no soy la verdadera. Yo soy, yo soy. Como no lo vi antes. La única constante de sufrimiento en mi vida. ¿Por qué tenemos que existir? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Ya sé, ya sé cuál es la solución. Dejar de existir. Tenemos que dejar de existir. Un grandioso mundo en la mente. Luchando siempre para ser más fuertes. Sin cadenas contra el olvido. Viejos personajes en la mente. Quizá mañana ya no estén presente. Viejos conocidos y nuevos amigos. En resumen, es mi culpa. Yo no entiendo algo. Una vez nos dijiste que no podíamos matar a Marta. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que no me di cuenta? Amigo, ¿qué pasó? La vez aquella que conocimos al viejito, nosotros también nos morimos. Fue mega raro eso. Primero estás como en un lugar oscuro y de la nada apareces otra vez. Y Marta hace rato que dejó de seguir su papel de sistema inmune. Salió de su personaje. Claro, y los personajes con libre albedrío se pueden... Reiniciar. Al parecer todos ustedes no son tan tontos como creía. Tienen que salir de acá. ¿Qué es este garabato de aquí? Tiene nombre, Tipito. Y él es tu hijo. No tienes oportunidad contra mí. Esperen, esperen, faltas horas. Tenemos que... Ya no hay nada que puedas hacer. No te vas a acercar a ella. No necesito acercarme a ella. Dentro de nada voy a reiniciarlos a todos ustedes. Todo esto lo voy a... No vas a hacer nada. Todo esto es tu culpa. Estoy terminando lo que empezaste. Yo voy a terminar la estupidez que vos empezaste. Aunque hagas eso... Ya gané. No, perdiste. Olvidaste a la más poderosa de nosotras. Mi... Mi casa. Tú y yo sabemos que este lugar no es real. No importa que desaparezca. Ya es suficiente. Esto tiene un punto final. Basta, basta. Estoy cansada de todo esto. Simplemente... Así que lo hiciste. ¿Qué hiciste? La reinicié. Ya no va a molestar más. No podés solucionar las cosas así nomás. Mirame. Ya lo hice. Ya está. Ahora, por favor, déjenme en paz.